Pensé que no venías. Tenía curiosidad. ¿Julie te dio mi número? No, no. Conseguí por ahí. Lo sacaste al celular de Jimmy. ¿Él sabe? Eso no es importante ahora. Ya veo que para ti no. Bueno, ya estoy acá. No tengo ningún problema en decirte las cosas en la cara. Bueno, pues fíjate que yo tampoco. Así que voy a ser muy clara contigo. Aléjate de Jimmy. Creo que no te tengo que pedir permiso para hablar con Jimmy. Él no es de tu propiedad. No, pero es mi enamorado. ¿Y eso hace que no me pueda acercar a él? Por favor, no te hagas la mosquita muerta conmigo, ¿quieres? Yo sé muy bien para qué lo fuiste a buscar. Para decirle que me equivoqué al no creerle. Que me siento horrible por no haber confiado en él. Ya. ¿Solo eso? ¿Quieres saber más? Sigo amándolo. Y no te lo voy a negar. Me muero por regresar con él. ¿Así que quieres volver con él? ¿Y lo dices así de tranquila? Tú ya perdiste tu oportunidad. Ahora él está feliz conmigo. Y tú no tienes ningún derecho de meterte en nuestra relación. Después de todo lo que hemos vivido, yo no creo que él se haya olvidado de mí. Claro. Porque tú eres Alesia Montalbán, ¿no? La más bella. ¿Sabes lo que eres? Eres una engreída y eres una caprichosa. Claro, lo haces sufrir, terminan. Y ahora que por fin volteó la página y es feliz con otra persona, vuelves arrepentida con el cuentazo que... Por fin te diste cuenta de que fue tu error. No es ningún cuentazo. Ay, por favor. Lo que pasa es que no soportas verlo feliz con otra persona. ¿Y tú qué sabes cuál es su felicidad? Hablas como si estuvieran toda una vida juntos. Nosotros estuvimos nueve meses. Ustedes van recién uno, ¿claro? Por eso a ti te quieren nueve veces más, ¿no? No sé ni siquiera para qué te dije que vinieras. Eres más engreída de lo que había pensado. Mira, si Jimmy realmente cree que tú eres el amor de su vida, te juro que yo doy un paso al costado. Pero si es como yo pienso y todavía siente algo por mí, no me voy a quedar de brazos cruzados. Te lo aseguro. Lo amo demasiado como para hacerlo. Si lo amaras tanto como dices, habrías confiado en él desde un principio. Sí. Me equivoqué. Él no va a terminar conmigo por irse corriendo a tus brazos. Yo también te lo aseguro. Preparándote para las olimpiadas. La enamorada de Jimmy me dijo para vernos. Qué fuerte. ¿Qué te dijo? Que me aleje de él. Estoy mal. No, obvio no. Es que, como me equivoqué, ya no tengo ningún derecho a luchar por él. Claro que sí. Bueno, depende de cómo luches. Mira, yo solo quiero que se acuerde de lo que teníamos. Lo felices que éramos cuando estábamos juntos. ¿Qué has pensado? Nada que me emocione. Deberías hacer una locura de amor por él. No, no, no hay forma. Acabo de ver a mi papá calato corriendo por la calle para recuperar a su ex. A mí me encantaría que mi chico haga algo extremo por mí. ¿Nunca lo has hecho? No. ¿Y él? Él sí hizo algunas cosas. ¿Y te gustó? ¿Ya ves? Deberías intentar. ¿Una locura de amor? No. Lo que yo necesito es refrescarle la memoria. La más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla Aló ¿Estás sola? Alicia ¿Para qué me llamas? Ya nos hemos dicho todo lo que tenemos que decir Por favor, no me cortes Encontré una carta que me escribiste hace un tiempo Se te siente tan enamorado Y por eso quiero leértela Porque aunque las circunstancias son otras Yo me siento exactamente igual Por favor Ya sé que no quieres saber nada de mí Pero quería contarte que hoy anularon mi matrimonio Los dos matrimonios Supongo que debería sentirme contento Pero no lo estoy Porque estar soltero No cambia nada Yo no quiero estar soltero Yo quiero estar contigo Estoy destruido Eres el hombre más feliz del mundo Y de un momento a otro Se fue al diablo Alicia La única mujer en mi vida Siempre fuiste Eres Y serás tú Solo tú Alicia Tengo que colgar Desde que te vi No te dejo de pensar Y cuando estoy dormido Te vuelvo a soñar Me tienes atrapado No lo puedo evitar No puedo escapar Yo te quiero amar No cambiaría Nada de ti Porque así me vuelves loco No sé qué hacer Para que pienses en mí Te daría mi alma Si lo deseas Solo mírame Hola Hola ¿Qué haces? ¿Dónde está el amor? ¿A dónde va cuando muere? Y duele mucho pensar Que nunca va a regresar Y cuando llegue ese día Verás Solo mis besos Tú recordarás En los labios Del que esté contigo Hoy Y cuando llegue ese día Verás Que sin pensarlo Tú me extrañarás En tus dedos El amor Ya no es amor ¿Dónde estarás? ¿Dónde está el amor? ¿A dónde va cuando muere? Y duele mucho pensar Que nunca va a regresar Pasaron noches vacías Con nostalgia y dolor Hermanita En este momento Mi papá debe estar Tratando de convencer A un neurólogo De que te haga una lobotomía Para que te olvides de Yuli Sí, no me extrañaría ¿Por qué me miras así? Cris Yo sé que te dije Que lo tuyo con Yuli No iba a funcionar Que te olvides de ella Pero eso lo dije Porque estaba molesta Y decepcionada Por todo lo que me pasó No deberías rendirte Si de verdad la quieres Lucha por ella Yuli Es una linda persona Y ustedes serían Una pareja increíble El problema, Ale Es que Ella ya no está enamorada de mí ¿Qué? Sí, me demoré en darme cuenta Llegué tarde, supongo Igual que yo Pero no me voy a rendir Y tú tampoco vas a hacerlo Aló Valeria Sí Necesito que me hagas Un gran favor Te voy a dar un número Para que llames No te voy a dar un número No te voy a dar un número No te voy a dar un número Sabes que me llamó Mi hijo que estaba acá Jimmy La más bella Ella es un ángel Que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto Como los cometas No te voy a dar un número No te voy a dar un número No te voy a dar un número ¡Gracias!